Hablado con el decano y con la gente de la Facultad de la Tecnológica Nacional de Tucumán y la idea de este convenio marco que se va a firmar hoy, que también va a estar la gente de Educación en la provincia, va a estar acompañando también el Vicegobernador a esta firma, tiene que ver con la posibilidad de realizar distintas capacitaciones, especialmente en las escuelas secundarias que son técnicas, poder hacer capacitaciones y mejorar la calidad para docentes primarios y secundarios para mejorar la calidad educativa, traer distintos talleres, poder hacer también algunos convenios para hacer capacitaciones, por ejemplo en esta zona que es agroindustrial, porque también va a estar la gente de la cooperativa, la gente de la Cámara del Tabaco, y después con los municipios, poder hacer distintas capacitaciones lo que tiene que ver con todo lo que es el manejo de la cuestión municipal, digamos en general. Y lo más importante de esto es que a través de las distintas gestiones que hemos hecho, hemos acordado con ellos que el cursillo de ingreso a la Facultad de la Tecnológica de Tucumán se puede hacer acá en el Carmen, o sea que los jóvenes en vez de tener que hacerlo en Tucumán y gastar digamos un mes o dos meses antes de iniciar la carrera, lo va a poder hacer acá, y para eso se van a contratar también profesionales de acá de la provincia de Jujuy para que dicten el cursillo de ingreso, que son tres materias las que se dictan, y los exámenes también se van a tomar acá, por lo tanto... ¿Se podrá hacer carrera a distancia? En principio lo que es el cursillo, y lo que ellos nos han planteado es que si es que nosotros logramos juntar una cantidad aproximada o superior a 50 alumnos, es muy posible que se pueda hacer el primer año de la carrera de ingeniería, de las tres ingenierías que tiene digamos la facultad, acá en la ciudad del Carmen, digamos que esto es algo muy importante si es que se logra, más allá de eso ya existe en la provincia de Salta, por ejemplo se toma el cursillo de ingreso, se hace el cursillo de ingreso en Salta Capital, o sea que los salteños pueden ir a ese curso, y bueno el que lo aprueba se va a Tucumán y ya se instala, digamos el que no se queda, si no es un gasto es un doble gasto, entonces justamente evitar esto, y bueno ahora se va a poder hacer acá en la provincia de Jujuy y acá en el Carmen.